Hola chicas, ¿cómo están? Pues miren, me conecto rápidamente para hacerles este video porque creo que al menos unas 5 o 10 veces al día me preguntan qué tipo de chantilly es el que yo uso para mis pasteles y dónde lo consigo y pues bueno, ya tenía un video sobre esto, pero como lo hice hace ya tiempo, creo que están teniendo problemas para encontrarlo así que les quiero enseñar, ¿ok? No sé si esto lo pueden conseguir en México o en todos los estados pero yo vivo en Tulsa, Oklahoma y sé que en otros estados también donde hay Sam's pueden comprar este, ¿ok? Miren, es una barrica grandecita, viene, son aquí dice, déjenme ver, a ver si me puedo enfocar son 13 libras, ahí dice 13 libras, 5 gramos, 5 kilogramos, ok, yo la uso toda así, mucha gente que no hace pasteles así muy seguido, la separa y la mete al congelador y va sacando bolsita por bolsita yo no, yo la mantengo en el refri normal y a mí me funciona muy bien, ¿ok? así me funciona perfecto, yo de ahí la uso cuando la saco y la uso normal porque ya está descongelada, miren, les voy a enseñar cómo se mira por dentro esta ya viene preparada, ya viene batida, ¿ok? venía llena hasta el tope cuando yo la compré, semana pasada la usé un poquito como pueden ver tiene una consistencia muy buena, miren, o sea que por más que tengo que hacerle muy fuerte para que se caiga, miren, como pueden mirar está, y luego lo que me gusta de esta es que no está nada, nada dulce, no empalaga nada en los pasteles y al momento de ponerle lo que es el colorante pues no pierde su consistencia ni nada de eso me encanta, también tienen creo que el buttercream, también lo venden en barricas y el chantilly de chocolate, pero creo que ese es más caro este me cuesta 22 dólares, que es súper barato porque me alcanza hasta para unos 10 pasteles o depende, hasta más, depende del tamaño de los pasteles, miren aquí les dejo cómo se mira ustedes van a ir a la área de donde hacen los pasteles en Sam's y van a pedir un bucket de whipped cream, o nomás van a decir así nomás digan esto, whipped cream o whipped icing, como ustedes lo puedan mirar o si no, tómenle una foto aquí y se lo enseñan a la persona que está ahí en el área de los pasteles, la repostería y se lo deben de vender no sé en sí si el precio sea igual en todos los estados pero aquí donde yo vivo está muy barato como les digo, 22 dólares es lo que me cuesta esta barrica de 13 libras y la verdad que está muy muy rica y pues es especial para los pasteles así que espero que esto haya contestado a las dudas de todas las personas que me están mandando mensaje y comentarios preguntándome qué tipo de chantilly uso que porque se mira muy suave, muy firme pues aquí está, miren, es este como les digo, muchas personas lo hacen ellos solos lo pueden comprar también en otras tiendas en sí, no sé si en Sam's vendan el chantilly líquido pero pueden preguntar si ustedes quieren pero en sí, para no batallar y todo eso yo les recomiendo que compren este este es el mejor, no batallan creo que perde uno mucho tiempo al estar este, batiendo el chantilly así que pues bueno ya dicho esto chicas espero que les sirva si tienen un Sam's cerca vayan y busquen su chantilly ahí ok hasta luego nos vemos para un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!